¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Soy Bebe Milo y junto a Adri somos... ¡LOS AMIGUITOS! ¡Bienvenidos a un nuevo juego que hemos hecho con Adri y con Vita que se llama Puertas Sorpresas! ¡Toma! ¡Increíble! ¿Está super cuye o no, Adri o no? Muy, muy, muy cuye la idea que tenemos. Vamos a ver cómo sale, Milo. Está buenísimo. Y esto consiste en una cosa. Hoy, por ejemplo, vamos a tener puertas secretas de bebés famosos. Que pueden ser muchos, obviamente, pero son sorpresa. Entonces, atrás de cada una de esas puertas hay un bebé famoso. Y lo vamos a tener que abrir. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar, vamos a sacar de aquí el arco, las flechas y el atrapador. Ya veremos para qué son los atrapadores. Y tendremos que tirarle alguna de esas puertas que nosotros querramos, ¿no? Para ir a abrir luego una puerta y sacar con el atrapador al bebé famoso que nos tocó. Luego, cada uno vamos a tener cuatro bebés de esos. Y los vamos a hacer pelear aquí uno por uno. Por ejemplo, él sacará a un bebé y ya sacaría a otro y se van a pelear. ¿Entiendes? Entonces, después el que queda vivo va a tener que pelear contra el segundo bebé del otro. Y así hasta que quede el ganador. Son cuatro batallas. De las cuatro, si quedan dos a dos, hay que hacer un desempate con el mejor bebé que haya tenido. Y si no, va a quedar tres a uno y así, ¿entiendes? ¡Perfecto, compañero! ¡Comprendido! Pero escucha, Adri, antes de todo eso, antes de todo eso, quiero pedir un gran cuyo like con la nariz. A ver si cumplen el reto con la nariz. Y lo tienen que hacer en cinco segundos. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¿Has podido dejar tu cuyo like? ¡Yo ya lo he dejado, Milo! Muy bien. Si no han podido dejar tu cuyo like, no importa. Igual lo dejas y ponéles en los comentarios. No pude dejarlo, pero soy un bebecito de corazón y te lo dejo igual. Así que recuerden, también todos los que no estén suscritos al canal se deben suscribirse ya mismo y activar la campanita para que les lleguen los nuevos videos. Y vamos a empezar. Elijo yo, ¿eh? Elige, elige, Milo. Vamos, rápido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Rojo! 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 A ver, vamos a ver. A ver, a ver, ¿quién te ha tocado? A ver, ¿quién te ha tocado? Quiero que pongan en los comentarios qué puede ser lo que haya tocado ahí adentro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Iron Man! ¡Bebé Iron Man! ¡Toma ya, me lo llevan! Debe ser muy fuerte. A ver tú. ¡Increíble! Sí. A ver tú, vamos, vamos, vamos. ¡Preparados para que lo manda a Garnia, Milo! Sí. A ver, vamos, vamos, ¿qué haces? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Hola, Rosita! Rosita, vamos al Rosa, o Fucsia, o Mila, no sé qué sea. No, pero tú dices que es bueno, Milo. Puede ser una niña quizás, porque Fucsia, ¿entendés? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, el noob! ¡No, el noob, no! ¡Oh, bebé noob! ¡Qué toque! Bueno, quizás sea... ¡Bebé noob! ¡Ojo, quizás sea muy fuerte! ¡Quizás sí, eh! ¿Quién te dice? ¡A ver! ¡Bueno! ¡Blanco! ¡Vamos! ¡Uelo! ¡Blanquito! ¿Qué habrá aquí? ¿Qué bebé habrá? ¡A ver! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Mai Crack! ¡Madre mía! ¡Me ve, Mike Crack, me lo llevo! ¡Pero! ¡Pero qué equipo, compañero! ¡Qué equipo increíble! ¡Ahora tengo a Iron Man! ¡A ver dónde está! ¡Claro! ¡Ahí tengo a Bebé Iron Man y a Bebé Mickey Crack! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Clarimiento! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Huala! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Quiero ver qué hay ahí! ¡A ver qué toca! ¡Seguro estoy yo, Milo! ¡Eh! ¡Bebé, vita niña! ¡Oh, no! ¡A ver! ¡Toma! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Qué lindo! ¡A la casa, Sonic! ¡Debe ser súper rápido! ¡A ver! ¡Claro! ¡Me toca! ¡Vamos! ¡Vola! ¡Azul! ¡Está más del lado del azul! ¡Sí! ¡Fue el cañón de dinero! ¡Pero bueno! ¡Está más del lado del azul! ¡Está muy cerquita! ¡Vamos! ¡Me intriga! ¡Me intriga! ¡Qué habrá aquí! ¡Qué habrá aquí! ¡Qué bebé habrá! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Me lo llevo! ¡Toma! ¡Es un equipazo, Milo! ¡Tengo un equipo muy fuerte! ¡Tengo! ¡Bebé Iron Man, Mickey, Crack y Spider-Man! ¡Claro! ¡A ver! ¡Azul! ¡Azul! ¡No! ¡Ya está! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Verde! ¡Vamos! 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 ¡Preparado para jugar, compañero! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Va! ¡Volá! ¡Vamos! ¡Gocú es muy fuerte, muy poderoso! ¡Velante, Goku! ¡Vamos! ¡Quedan dos puertas! ¡Queda la gris! ¡Queda la gris y la naranja! ¡Que están allá! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Toma! ¡Voy a abrir la naranja! Creo que va a haber algo muy bueno aquí, ¿eh? ¡Puede ser una manzana! ¡No! ¿Cómo puede ser una manzana? ¡Una naranja, una manzana! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos! ¡Tiene que ser algo bueno! ¡Por favor, por favor! ¡Vamos! ¡Queda aquí adentro! ¡Vamos! 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 ¡Wala Slenderman! ¡Oye, Slenderman, compañero! ¿Y a ti que te tocó a ver en la gris? ¡Te tocó la gris! ¡A ver! ¡Mira! ¡Qué calidad! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Preparadísimo! ¡Sí! ¡Vala! ¡Vamos! ¡Foxy! ¡Bebé Foxy! ¡Foxy! ¡Mío! ¡Tiene que ser muy bueno Bebé Foxy! ¡Ahora es Foxy! ¡Ahora es mío, Foxy! ¡Wala! ¡Ya tenemos cada uno sus cuatro bebés! ¡Yo tengo Bebé Iron Man, Bebé Mickey Crack, Bebé Spider-Man y Bebé Slenderman! ¡Que se van a enfrentar contra... ¡Claro! ¡Y yo tengo a... Bueno, Bebé Noob! ¡Oh, no! ¡Sonic! ¡Gahoo! ¡Y Foxy! ¡Wala! ¡Igual! Igualmente Goku creo que es muy poderoso, ¿eh? ¡Claro! ¡A ver! ¿Quién empieza, Milo? Tengo que empezar yo, porque yo tiré primero con el arco. ¡Empiezo y todo lo que quieras tú! Voy a elegir... Voy a sacar a... Creo que... Slenderman. Voy a sacar a Slenderman. ¡No, no, no! Voy a sacar... Voy a sacar a... 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 A Spider-Man. ¡Vamos con Spider-Man! ¡Spider-Man, tú dices! ¡Ahí tienes a Spider-Man! ¡Pues yo! ¡Yo saco... A... ¡Sonic! ¡Vamos a entrar! ¡Pégale! ¡Es rapidísimo, Sonic! ¡Hurlo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Spider-Man, darte vuelta! ¡Pero qué haces! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Tú puedes! ¡Sonic tiene tiempo para mirarme a mí! ¡Pero... ¡Muy bien! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Tú puedes! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Oh, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos! ¡Pégale fuerte! ¡Spider-Man! ¡Pégale más fuerte! ¡Tírala, tírala de araña! ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum! ¡Toma! ¡Mira cómo peteja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está... ¡Me está provocando! ¿Sabes qué? ¡A ver! ¡Mira! ¡A ver, ¿qué sacas ahora? ¡Mira! ¡Mira cómo te queda la cara después de Foxy! ¡Toma! ¡Hola, Foxy! ¡Madre mía! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Atácalo! ¡Pero, espérenme, pégale, pégale! ¡Es que Foxy necesita una pizzería para asustar! ¡Aquí no puede! ¡Vamos, mi Spider-Man! ¡Tomo que no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Un gran cuya ley! ¡Tú no! ¡Choc iba a pedir un gran cuya ley para Spider-Man y se murió! ¡En tu cara! ¡Muy bien, Foxy! ¡A ver, ¿a quién le puedo sacar a Foxy? Creo que le voy a sacar a un Slenderman para que sean los dos creepypastas, ¿entiendes? ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Vamos a... ¡Atácalo! ¡Ole, lo envenenó! ¡Toma! ¡Viene, Slenderman! ¡Pégale! ¡Con vecinos! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Viene, Slenderman! ¡Está atrevillado! ¡Atácalo, atácalo! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Viste que se puede? ¡Muy bien, bebé, Slenderman! ¡No, no, no! ¡A ver, saca el toque! ¡Saca lo que tengas! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Vas a flipar a Slenderman! ¡Toma! ¡Atrácalo! ¡No! ¡Gokú! ¡Gokú! ¡Muy bien! ¡Gokú es muy poderoso! ¡Muy bien! ¡Mira cómo le pega! ¡Pero... ¡El Slenderman, defiéndete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está equivocado! ¡Vamos! ¡Un gran cuyo like! ¡Un gran cuyo like para... ¡Gokú! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Muy bien, Goku! ¡Cuidado! ¡Pero Goku está despechado! ¡Tengo que usar ahora a... ¡Voy a usar a Minecraft! ¡Toma! ¡Vamos, Minecraft! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Gokú no se puede ni defender! ¡Porque Minecraft es un crack! ¡Mira! ¡Toma! ¡Pero por qué me mira a mí! ¡No me miren! ¡Ataca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, Minecraft! ¡Ataca, ataca! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy, lo que pelea! ¡Gokú es un Minecraft! ¡Vamos! ¡Soy Goku! ¡Vamos! ¡Vamos, Minecraft! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Minecraft! ¡Vamos! ¡Apuesto por ti! ¡Apuesto por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Minecraft! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Pero sabe qué vino! ¡Me queda Iron Man! ¡Mi arma! ¡Mi arma secreta! ¡Ataca, Lu! ¡Ataca! ¡No! ¡No, no, no! ¡El Nub no duró ni una pelea! ¡Ni un golpe! ¡No, no! ¡Pero! ¡No vale, Milo! ¡Pero por qué hiciste eso! ¡El Nub era un tonto! ¡Pero era lo que tenía! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Mira! ¡Y todavía a mí me quedaba Spider-Man! ¡No, Iron Man! ¡¿En serio?! ¡No! ¡Estaba! ¡Yo te he dicho que tu equipo era muy roto! ¡Estaba muy roto! ¡Vamos a poner a los cuatro juntos! ¡A ver qué te parece! ¡Bueno, tú dices! ¡Slenderman y Spider-Man acá! ¡Slenderman y Spider-Man! ¡A ver, pon todo lo tuyo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya murió! ¡A mí te queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Igual ya gané! ¡Ya gané! ¡Vamos! ¡Sí, ya gané! ¡No vale! ¡Mira, mira, mira esa pelea! ¡Ur está peleando todo! ¡Mikigra le pega! ¡Mikigra le pega a Sonic! ¡A Sonic ahora se fue con Foxy! ¡Slenderman no se queda atrás y le pega a Foxy también! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ataquen! ¡Oye, no! ¡Una se murió! ¡No! ¡Otra más! ¡No, Goku! ¡No! ¡Vamos también! ¡Vamos! ¡Qué gran ejemplo que me tocó! ¡No vale! ¡No vale! ¡Mira cómo me dejan! ¡Es todo super cool! ¡Espero que les haya gustado este nuevo videíto! ¡Voy a subir más de estos desafíos! ¡Usted me tiene que poner en los comentarios de qué quieren! ¡Por ejemplo! ¡No sé! ¡Podría ser uno de Adventures! ¡Podría ser uno de... Después de los chocolates que estén el consejero, el gitano peleando! ¡Podría ser! ¡No sé! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Tienen que poner en los comentarios! ¡Dejar un gran like si les gustó mucho, mucho, mucho este video! ¡Y recuerden suscribirse! ¡Porque subo videos todos los días! ¡Tienen que activar la campanita! ¡Porque si no YouTube no les avisa! ¡Así que recuerden! ¡Suscribirse al canal! ¡Activar la campanita! ¡Y todos los días subo un nuevo video! ¡Así que pásense por el canal todos los días! ¡Porque hay un nuevo videíto esperándolos! ¡Y nos vemos el día de mañana con otro nuevo videíto! ¡Adiós! ¡Yay!